Ratio, 0 quintos a L-E-X-A-N-D-R-I-A-E-U, este lunes se realizó en la Corte Federal del Distrito de Virginia, en Alessandria, a escasos 15 kilómetros de Washington, la segunda comparecencia de Damas o López Núñez, alias, el licenciado, el presunto operador del cártel de Sinaloa tras su extradición a Estados Unidos a principios de julio. Ante el juez T.S. Elis III, la Fiscalía estimó que el juicio contra el licenciado podría durar entre dos o tres semanas si finalmente se lleva a cabo. Quedó claro en la audiencia, aunque no de forma explícita, que es posible que no se llegue a realizar el juicio, todas las partes dieron a entender que están hablando en la búsqueda de un acuerdo extrajudicial. La Fiscalía todavía no ha presentado las pruebas por las que acusa, el licenciado, de un delito de narcotráfico importación de al menos 5 kilos de cocaína a los Estados Unidos, pero explicó al juez que ha estado en conversaciones con la defensa sobre ese tema. El juez estimó que hay razones para determinar que el caso es suficientemente complejo, el universal, el ECG 23 de julio de 18.